Dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a ver juntos en forma audible, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oramos, amado Dios, te damos gracias por este privilegio que tú nos concedes de estar en tu casa. Gracias por habernos traído, Señor. Venimos delante de ti a beber esta agua de la vida. Sabemos que nuestra alma está sedienta. Nuestro espíritu te anhela, Señor. Señor, te anhela como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama, oh Dios, a la alma mía. Señor, aquí estamos, tu pueblo, en medio de luchas, en medio de pruebas, de aflicciones, Señor. Pero lo más grande que hemos llegado a tu casa, lo más grande que estamos aquí, contemplando la hermosura de Jehová, sintiendo tu presencia, Padre. Lo más precioso es que tú estás aquí, en medio de nosotros, Padre. Ahora te pedimos que tú nos bendigas, que tu sangre preciosa nos cubra una vez más. Nos santifique, Señor, espíritu, alma y cuerpo, que tomes el control de este lugar, que reprendas toda perturbación, todo dardo de fuego, de maldad. En el nombre de Jesús, que es inoperante toda tristeza, toda angustia, todo miedo, todo temor, Señor. Fluye ahora tu presencia, fluye a tu gracia sobre tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor, ahora, bendícenos en este tiempo que tú nos has traído. Te entregamos nuestra carga, nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras aflicciones que pasamos en la vida, pero te lo traemos a tus pies y en ti descansamos ahora. En ti descansamos, en ti esperamos, en ti está puesta nuestra confianza. Gracias por habernos oído, por estar aquí. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y cantamos una última alabanza. Y le vamos a decir con todo nuestro corazón al Señor en esta preciosa noche. Le vamos a decir al Señor, alabado su nombre, con todo nuestro corazón. Ahí comienza usted a alabarle, a alabarle, entregue su carga, entregue su carga al Señor. Ahora comienza a decirle lo que usted siente. Comienza a expresarle. Ahora con toda libertad, con toda libertad, porque Él nos ha hecho libres. Con toda libertad, adórene, sí, adórene, 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 sustenta. Sustenta mis pasos y en tus caminos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Levanten sus manos y pueden hacerlo. Mis pies no resbalen. Y guárdame como la niña de tus ojos. Y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y para que mis pies no resbalen. Para que mis pies no resbalen. Si puede levantar sus manos. Si puede levantar sus manos. Si usted no levanta. Y comienza usted ahí. A decirle gracias. A decirle gracias. Gracias por estar en tu casa. Gracias por un día en tu casa. Como decía el salmista. Como decía el salmista. Como decía el rey David. Un día en tu casa. Es mejor que mil fuera en ello. Y guárdame como la niña de tus ojos. Y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y para que mis pies no resbalen. Para que mis pies no resbalen. Dile gracias. Dile gracias. Gracias alábele. Adórele. Alábele iglesia del Señor. Sienta su presencia. Siente el fuego. Acá hay un fuego. Está cayendo. Está cayendo ese fuego. Está tocando. Entra por la mollera en su cabeza. Hasta la planta en su pie. Sienta. Sienta. Mis pasos. Y en tus caminos Sustenta mis pasos Y en tus caminos Y para que mis pies No resbalen Para que mis pies No resbalen Por última vez levante su mano Dígale, dígale toda la iglesia Guárdame Como la niña de tus ojos Y escóndeme Bajo la sombra de tus alas Y para que mis pies No resbalen Para que mis pies No resbalen El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen El ángel de Jehová Acampa El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y lo defiende Él va delante de su pueblo Y no es por obra 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 No es por salud No es por salud Señor Señor Porque tú me amaste Y no me rechazaste Porque tú me amaste Porque tú me amaste Porque tú me amaste Te sé No es por Coast No es por rubén ipturan Tú me amaste Y no me amaste Ay ti me amaste Y no me amaste Cuando tú me amaste Tú me amaste Se debe que no. Dile. Levante sus manos. Cierre sus ojos. El Señor está llamando. Él te llama. Él te llama. Tú me amaste. Él no me rechazaste. Porque Tú me amaste. Te serviré. Adórale. Como una ofrenda. Como una ofrenda. Que sale el corazón. Como una ofrenda. Que sube. Que sube. 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 Una ofrenda. De alabanza. Una ofrenda. De adoración. Una ofrenda. La vida. Que Tú me distes. Señor. Te la dedico. A ti. La vida. Que Tú me distes. Señor. Te la dedico. A ti. Tan solo quiero. Que Tú la llenes. De poder. Para servir. Para servir. Y al estar. En Tu presencia. Adorarte. Solo a Ti. Y bendecir. A mis hermanos. Como yo. A ti. Dile gracias. Ahora sí. Denle un saludito. A su hermano. Con un abrazo. De amor. De bendición. Muy cierto. Cuando decía. El salmista. Que un día. En sus atrios. Es mejor. Que mil. Fuera de ellos. Un día. En su casa. Yo no sé. Cuántos. Sienten. Algo grande. Aquí hermano. Esta presencia. Es mejor. Que. Que tener. Todos los millones. Mejor. Que tener. Casas. Ornamentadas. Carros. Hay gente. Que tiene. Carros. Casas. Y tiene dinero. Y no siente esto hermano. Cuánto. Daría el mundo. Por sentir. La presencia de Dios. Cuánto. Estamos en victoria. Esta noche. Nos estamos preparando. Ya. Para el día. De las misiones. Mire. Hoy es jueves. Mañana viernes. Seguimos. Y el sábado. De temprano. Estamos orando. Desde las ocho. Ya estaríamos llegando. Para orar. Por la obra misionera. Hermano. Amén. Bueno. En esta noche. Vamos a hablar. Del tema. Dios. Inmutable. Que cumple. Sus promesas. Pueden sentarse. Alabado sea. El nombre de Dios. Dice el libro de Hebreos. Capítulo 13. En el verso ocho. De la palabra de Dios. Dice el escritor a Hebreos. Cuánto dicen amén. La iglesia alabando a Dios. Hebreos 13. 8. Jesucristo. Es el mismo. De ayer. Hoy. Y por los siglos. Esto habla. Que Dios. Es un Dios. Aleluya. Pasado. Presente. Y futuro. Un Dios. Que no cambia. Por eso. Hice la palabra. El cielo. Y la tierra. Pasarán. Su palabra. No pasará. Cuánto alaban el nombre. El Señor. La palabra. No pasará. Las promesas. De Dios. Son fieles. Y son verdaderas. Cuánto dicen amén. Isaías 40. 28. Dice. No has sabido. No has oído. Que el Dios. Eterno. Es Jehová. El Dios. Eterno. El Dios. Que no tiene comienzo. Ni fin. El Alfa. Y la Omega. Cuánto alaban el nombre. El Señor. El Todopoderoso. Es Jehová. El Dios. Eterno. No es Mahoma. No es Buda. No son las imágenes. Que ha levantado. Las iglesias. Tradicionales. Es Jesús. El Dios. Eterno. Cuánto alaban. El nombre de Dios. El Dios que vive. Y el Dios que está aquí. Esta noche. Y el cielo y la tierra. Pasarán. Pero su palabra. No pasará. Sus promesas. Y no sé cuánto. En esta noche. Hemos venido. A arrebatar. Esas promesas. Entonces. Alábele al Señor. Porque todo lo que respira. Bendito el Señor. No has sabido. No has oído. Que el Dios eterno. Es Jehová. El cual creó. Los confines. De la tierra. Él hizo esta tierra. Cuánto alaban el nombre. Él es el que. En seis días. Aleluya. La hizo. Y en el séptimo día. Descansó. Y en el sexto día. Hizo al palombe. Del polvo de la tierra. Y sopló sobre el aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. La vida es de Dios. Y Él la da. Y en esta noche. Él la quiere regalar. Alabado su nombre. No desfallece. Él. No desfallece. Él no dice. No se puede. Él dice. Yo todo. Lo puedo. Él dice. Habrá algo. Que yo no pueda hacer. Él dice. Lo que es imposible. Para los hombres. Es posible para Dios. Por eso con el Señor. Haremos proezas. Alabado su nombre. No desfallece. Ni se fatiga. Porque Él no se cansa. Con cansancio. Y su entendimiento. No hay quien lo alcance. Porque sus pensamientos. No son como nuestros pensamientos. Porque a veces nuestros pensamientos son. Son pequeños. A veces nuestros pensamientos están llenos de temores. De angustia. Los pensamientos de Dios son grandes. Son de victoria. Son de poder. Son. Aleluya. Pensamientos de paz. De bendición. De gloria. Alabado su nombre. Y sus caminos. Y sus caminos no son nuestros caminos. Porque sus caminos son más alto. Más perfecto. Sus caminos son. Aleluya. De bendición y de paz. Y Él dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Que tremenda palabra hermano. Diciendo. Yo soy el camino. Para el que está extraviado en el mundo. Y camina sin rumbo. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su fin es camino de muerte. Yo soy el camino. Soy la verdad. Porque la verdad. El mundo está buscando la verdad. Él es la verdad. Y la verdad os hará. Libres. Yo soy la vida. Para el que ya no tiene vida. Para el que está cansado de la vida. Perdido. La razón de vivir. Él te dice en esta noche. Yo te doy vida. Yo te doy esperanza. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús esta noche? Dice. El verso 29. Él da esfuerzo al cansado. A ese nos cansamos. Y cuando venimos a su casa. Venimos a beber esa agua limpia. Yo no sé cuándo están bebiendo esa agua limpia. Aquí está cayendo esa lluvia hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quítate la paraguas. Uno ha venido con su paraguas ahí hermano. Deja que la lluvia te moje. Por eso alábale al Señor. Saca ese pensamiento que tienes. Esos temores. Hay un Dios grande. Que no hay justo desamparado. Ni su simiente. Que mendigue pan. Cuántos alaban el nombre de Dios. El esfuerzo al cansado. Multiplica la fuerza. Al que no tiene ningunas. Aleluya. Los muchachos se fatigan. Los muchachos que son jóvenes. Se fatigan también. Bendito el Señor. Y se cansan. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Hay que tener cuidado con los jóvenes. Los jóvenes. Cuidado los jóvenes. Flaquean y caen. Dice el relato bíblico. Hay que cuidarnos. Por eso dice la Biblia. Que el que piensa. Estar firme. Mire. Que no caiga. Y tenemos que tener la mirada. En el Señor. No miremos al hombre. Si miramos al hombre. Vamos a caer. Si miramos el problema. Nos vamos a hundir. Eso es lo que le pasó a Pedro. Cuando comenzó a ver la tempestad. Mientras él miraba a Jesús. Él comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando él miró. El problema. La tempestad. Comenzó a hundirse. Tenemos que mirar. Al Señor. Cuanto alaban el nombre del Señor Jesucristo. Pero los que esperan en Jehová. Dice. Los que esperan en Jehová. Los que buscan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán. Aleluya. Alas como las águilas. Correrán. Y no se cansarán. Caminarán. Y no se fatigarán. Cuanto dicen amén. Cuanto dicen amén. Esta noche. Alabado su nombre. Hemos tomado este texto de Santiago 1.17. Dice que toda buena dádiva. Y todo don perfecto. Desciende de lo alto. Toda dádiva. Dádiva. Es regalo. Toda buena dádiva. Toda buena dádiva. Cuanto alaban el nombre de Jesucristo hermano. Y todo don perfecto. Desciende. Desciende de lo alto. Viene de Dios. Cuanto alaban su nombre. Cuanto dicen amén hermano. Toda buena dádiva. Todo regalo y bendición. Viene de Dios. De nuestro Padre. De las luces. Todo lo que. Hemos recibido. Ha venido de Dios. Todo lo que tenemos. Ha venido de Dios. La vida es un don de Dios. La vida es un don. Es un regalo. Y Él nos ha dado la vida. Para servirle. Alabado sea el nombre de Dios. Nos ha dado la vida. Para adorarle. Para ser adoradores. Yo no sé cuántos adoradores. Hay aquí. Cuanto alaban el nombre de Dios. Alabado su nombre. Esa paz. Esa salvación. Que hemos recibido. Es un regalo. Es un don. Es una dádiva de Dios. Él no nos ha vendido nada. Él nos ha regalado todo. El Evangelio no se vende. Jesús decía. Vengan a mí. Los que están sedientos. Los que sufren. Los que no tienen paz. Los que están enfermos. Vengan a mí. Bebed. Gratuitamente. Del agua. De la vida. No se vende el Evangelio. Es un regalo de Dios. La salvación. Es un regalo. Esta noche. Y Él te quiere regalar. Una salvación grande. Una bendición grande. Alabado su nombre. Dice. Toda buena dad. Y mi todo don perfecto. Desciende. De lo alto. Donde está el Padre. Que ha creado. Las grandes lumbreras. Del Padre. De las luces. Las lumbreras. Él ha creado. Las lumbreras. La lumbrera mayor. Y la menor. El sol. Y la luna. Son las lumbreras. Él colocó. Aleluya. En Génesis 1.14. Dijo. Dijo. Luego Dios. Haya lumbreras. Haya despacción. De los cielos. Para separar. El día. Y la noche. Él colocó. Esas grandes lumbreras. Él es el que. Le da. Ese fuego. Al sol. Él es el que ha colocado. El sol. La luna. Cuanto alaban. El nombre. El Señor. Alabe. Al que vive. Para siempre. A su nombre. La gloria. Eso no ha sido hecho. Por una explosión. Como dice la teoría. Del bim-bam. Dice que explosionó. Hace. Veinticinco mil millones. De años. ¿Quién estuvo. Hace veinticinco mil millones. De años. ¿Quién puede. ¿Quién puede. Dar certeza. Científica. A ese tiempo. De veinticinco mil millones. De años. ¿Quién puede. Dar certeza. Científica. No hay ciencia. Ni científico. Y hace cinco mil millones. De años. Tiene la tierra. Dice. De antigüedad. Cuando vamos. Al registro bíblico. Hablamos. De la cronología bíblica. Habla de una historia. De seis mil años atrás. Los pueblos más antiguos. Como la cultura más antigua. Los húmeros. Son pueblos. Que datan. De cinco mil. A cuatro mil. Quinientos años. Antes de Cristo. No hay pueblo más antiguo. De donde sacaron. Que hace veinticinco mil. Millones de años. Hubo una explosión. Y apareció todo. De una explosión. Puede ocurrir. Ponga. Debajo de un árbol. Una dinamita. Explosión de la dinamita. Usted va a ver. Una mesa hechecita ahí. No hay. No hay ni árbol ahí hermano. En qué cabeza. Puede entrar eso. La ciencia. Es ciega. El razonamiento. Lo ha cegado al hombre. Señor reprende al diablo. Para las llamadas. Pseudociencia. Ciencia falseada. Con argumentos teóricos. Falseados. Que no tienen una contrastación. Real. Con la práctica. Bendito Dios. Esa ciencia dice. Que hay millones. De millones. De millones. De millones. De estrellas. Y son incontables. Son. No se pueden contar. Es un universo infinito. Pero mire lo que dice. El libro de ciencia. Más grande. Del mundo. El libro de ciencia. Más grande. Más grande. Del mundo. Que lo han querido destruir. Que lo han quemado. Que lo han escondido. Por siglos. Pero el día. En que Martín. Lutero. Transcribe. La Biblia. Esta palabra. Ha comenzado a alumbrar. El mundo hermano. Cuanto alaban el nombre del Señor. Y esta verdad. Nos ha hecho. Libres. Y cuantos son libres esta noche. Y cuantos son libres. Y cuantos son libres. Cuantos son libres. Dice el libro de ciencia. Más grande de la tierra. La Biblia. Palabra del Dios viviente. Bendito el Señor. Dice en el Salmo. Salmo 147. Verso 4. Salmo 147. Vaya alabando. Mientras va buscando. Alabe al que vive para siempre. Dice el Salmo 147. Verso 4. Él cuenta. El número de las estrellas. Para la falsa ciencia. No se puede contar las estrellas. Son infinitas. No se puede. Imposible. Imposible. Pero para mi Dios. Que todo lo sabe. Para mi Dios omnisciente. Omnisapiente. El Todopoderoso. Dice el Salmo 147. Verso 4. 4. Él cuenta el número. Las estrellas. Y a todas ellas. Llama. Por su. Nombre. Él ha puesto el nombre. A cada una. Un día un científico leyó esto. Dijo. No. Ese Cristo se ha equivocado. No. Yo voy a contar las estrellas. Comenzó a contar. Se murió y se fue al infierno. Por ateo. Porque no terminó contarlas. Pero el Señor las cuenta. Él sabe. El número de tus cabellos. Y de los blanquitos que te están saliendo también. Y que te los sacas también. Y luego están sacando su pelo. Qué bonito es una cabecita. Ya cuando ya sale el cabello blanco. Se ve bien. Elegante. Se ve hermano. Yo quería que me salgan. Acá en Cato Grande. Estás saliendo recién. Cuánto alaban el nombre del Señor. Alaben al que vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Ya por la edad. Por si acaso. No es por otra cosa. No piensen mal hermana. Que el Señor reprenda al diablo. Aquí estamos bendecidos nosotros. Porque hay un pueblo que alaba y ama a Dios. Eso es lo más grande hermano. No hay un pueblo que alaba hermano. Allá hay vida. Un pueblo que ora. Que busca a Dios. Que trabaja. Que trabaja. Para engrandecer la obra de Dios. Dice la Biblia que el cuente el número de las estrellas. Y las llama por su nombre. Esto rompe todo paradigma científico. Esto rompe todo esquema humano. Cuánto alaban el nombre del Señor. Alabe al que vive para siempre. Alabe al que vive para siempre hermano. A él sea la gloria. Dice su palabra en Santiago 1.17. Toda buena dádiva. Toda bendición viene de Dios. Todo don. Todo regalo. Todo don. Todo talento que Dios nos ha dado. Viene del cielo. Porque Dios nos ha creado con talentos. Con dones. Todos tenemos aquí talentos. Se nos diga yo no. Todos tenemos talentos. Si o no. Tenemos capacidades para hacer algo. Y Dios nos ha ido preparando. Si o no. Todos somos útiles. Todos somos útiles acá. Todos servimos. Todos somos importantes para Dios. Porque él no hace acepción de persona. Él no ve el apellido. Si tu apellido. Ah. El hermano se apellida Marqués. La hermana se apellida Duquesa. No. Él no mira eso. Él no interesa. Un día fuimos con mi esposa a un lugar. Nos atendieron ahí. Y la enfermera. Su nombre era bien peculiar. La enfermera tenía ahí su cartoncito. Y decía. Memesia Pizarro. Sincherroca. Santo. Tu abuelito era Francisco Pizarro. Le dije. Y esta abuelita es Sincherroca seguro. Pero. Eso no interesa el apellido que tengamos hermano. Porque Dios no mira como mire el hombre. Porque Dios mira el corazón. A él no interesa. Él mira nuestro corazón. Que esté limpio, agradecido. Que no haya ninguna raíz de amargura. Que no claudiquemos entre dos pensamientos. Si Dios lo ha dicho. Así será. Entonces todo. Toda buena dádiva. Todo un perfecto. Desciende de lo alto. Aleluya. Donde está el Padre. Que creó la lumbre. El Padre de las luces. Aleluya. Y que no cambia. Como los astros. Ni se mueven. Con las sombras. Nuestro Dios no cambia. ¿Cuánto dicen a mí? Él es inmutable. Él no cambia. Leímos en Hebreos. ¿Se acuerdan? 13.8. Él es el mismo. De ayer. Hoy. Y por todos los siglos. Nuestro Dios no cambia. Entonces nuestro Dios es inmutable. Inmutable. Vamos a leer el Salmo 121. Un momentito. El Salmo 121. Alabe al que vive para siempre. Alabado es el nombre del que vive para siempre. El Salmo 121. Jehová es nuestro guardador. Alzaré mis ojos a los montes. Que lindo Salmo. Hermano. De dónde vendrá mi ayuda. De dónde vendrá mi socorro. Dice mi socorro viene. De Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda viene de Dios. En Él tenemos que esperar. Claman los justos. Y Jehová. Oye. Si tenemos alguna necesidad. Tenemos que alzar nuestros ojos a los cielos. Y decirle Señor. Yo soy tu hijo. Yo te he servido. Yo te amo. Ayúdame. Cuanto alaban el nombre de Dios. No dará tu pie al resbaladero. Porque Dios nos guardará. Cuanto dice. No dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá. El que te guarda. Ayúdame. No. No hay que molestar al Señor. Seguro estará durmiendo. No. Cuando tú estás durmiendo. Él te está cuidando. Y el ángel de Jehová está a tu lado. El ángel de Jehová. Hermano. Me acuerdo cuando. ¿Se acuerdan que antes hacíamos. La convención en el Coliseo. Arena de Lima. Recuerdan. Bueno. Lo que. Recuerdan. Haber ido a Arena de Lima. No sé cuánto recuerdan. De 28 de julio. Más allá de ese Coliseo. De Toro era creo. ¿No? Coliseo de Toro. Ya. Y ahí para bajar por esa zona de renovación. Hacia. Hacia. Mancocapa. Es la zona bien. Bien convulsionada. ¿Sí o no? Asaltante por ahí hermano. Y bajábamos por ahí. Y había una ancianita. Gloria al Señor que estaba caminando. Tenía su cartera grande. Bien bonita. Así parecía. Inclusive la cartera. Parecía de oro. Ahí tenía unas. Unas cadenitas que eran. Era fantasía. Pero los ladrones miraron. Esa cartera. La ancianita. Llevaba una carterón. Llevaba hermano. ¿Y qué llevaba en el carterón? Su Biblia nada más. Esto lo habían pensado. Ahí hay seguro. ¿No? Hay dólares. Este ladrón se convirtió. Entonces cuando él iba a saltarlo. Dice. Él dice. De pronto cuando se está acercando. Ve a dos personas que van al lado. Dice de ella. Pero qué raro eso que están al lado de ella. Decía. Están de vestidura blanca. Qué raro. Eran ángeles. Humildemente. Yo pastoreaba una iglesia. Hace. Siete años atrás. Estaba en el culto un domingo en la mañana. Y había una hermanita. Fiel al Señor. Siempre se sentaba ahí. Donde está sentada mi esposa. Al frente. Y entonces yo estaba predicando. Y de pronto ella. Ella. Literalmente hermano. Estaba en el culto. Un culto bonito esa mañana. Hermana. El pueblo alababa a Dios. Y entonces. De pronto yo estoy caminando para aquí. Y dice. Que ella ve un ángel. Atrás de mí. Y yo me voy para allá. Y el ángel estaba atrás de mí hermano. Y la hermana está mirando. Está mirando hermano. Lo ve con los ojos abiertos. No estaba. No estaba con los ojos cerrados. Por si acaso. Así como tú lo cierras. En vez en cuando. Y te tiras tu cabecilla de ahí. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alaben al Señor hermano. Estaba. Estaba mirando. Yo no vi al ángel. Pero ella lo vio. Y ella lo testificó. Yo vi un ángel. Atrás del pastor. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa. Mire. El ángel hermano. Hay un ángel. Aunque no lo veamos. Pero cuando tú estás caminando. El ángel va contigo. ¿Quién te podrá hacer frente con el ángel atrás? O el ángel adelante. Si un solo ángel puede acabar con el ejército más poderoso del mundo. Un solo ángel. Destruye toda su bombita de ese. Que está en el Asia. Que dice que su bomba. Que nada. Un solo ángel hermano. Acaba con todo. Imagínese. Y dice la palabra. No dará. Tu pie al resbaladero. No se dormirá el que guarda. Y aquí. No se adormecerá. Ni dormirá el que guarda a Israel. A su iglesia. A su pueblo. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra. Tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Y la luna de noche. Jehová te guardará. De todo el mal. Él guardará tu alma. Él te cuidará. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora. Y para siempre. Siempre. Cuanto da un aplauso al Señor en esta noche. El salmo 125. Dios protege a su pueblo. Los que confían en Jehová. ¿Cuántos confían en Jehová? Tenemos que confiar en Jehová. Jeremías decía. Maldito es el hombre. Que confía en el hombre. Que confía en su fuerza. En su capacidad. Pero bendito el que confía en Jehová. Será como árbol. Plantado junto a corriente de agua. Que en el tiempo de la sequía. Su hoja. Estará verde. Los que confían en Jehová. Son como el monte de Sion. Que tremendo hermano. Un monte firme. Imponente. Que no se mueve. Aunque hoy día se ha movido la tierra. No sé cuánto han sentido el movimiento. Por eso han venido al culto más gente hoy día. Creo hermano. Está bueno el temblor. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Alabia al que vive para siempre. Manacapana está gozando. Asustado con el temblor. Alabado su nombre hermano. Que la tierra está temblando. Hay que orar hermano. Cristo ya viene. Mire. Cuando ya la tierra está temblando. En todo lugar del mundo. Es que ya. Ya viene el Señor. Ya viene. Hay que predicar. Que salga los aires libres. Ahora vamos a hacer la campaña. Todos los anexos. Vamos. Dios mediante estaré predicando. En todos los anexos. Y vamos a ir a las campañas de los anexos. Toda la iglesia nos vamos a la campaña. Nos vemos campañeros ahora hermano. ¿Cuánto alaban el nombre de campañas? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Todos los anexos. Y campaña. La iglesia. Nos vamos todos a la campaña. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuánto alaban el nombre de Jesucristo? Alabe al que vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Que tremendo. Dicen los que confían en Jehová. Mire. Son como el monte. Decía un monte imponente. Que no se mueve. Sino que permanece para siempre. Como Jerusalén. La ciudad amada. Tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor. De su pueblo. Que tremenda promesa. No sé cuánto. Se gozan con esta promesa hermano. Cuánto se gozan con esta promesa. Esta promesa es fiel. Y es verdadera. ¿Cuánto dicen amén? Levante su mano. Dígame. Jehová nos ama. Y Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios restaurador. Un Dios de oportunidades. Que pasa por alto el tiempo de la ignorancia. Y que se olvida de nuestros pecados. Que es lento para la ira. Pero grande misericordia. Por eso cuando David falló. David prefirió caer en manos de Dios. Porque Él decía. Dios tiene misericordia. Los hombres no tienen. Pero Dios si tiene. Y Él prefirió caer en manos de Dios hermano. Porque Dios tiene misericordia. Se duele el castigo. Cuanto alaban el nombre del Señor esta noche. Alabe al que vive para siempre. Y que ha echado nuestros pecados. Y nuestras iniquidades. Al fondo del mar. Y Él ya no se acuerda de ello. Alabe al Señor. Y dice la palabra de Dios. En el Salmo 125. Verso 2. Como Jerusalén tiene montes. Alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Desde ahora. Y que dice. No se oye. Desde ahora. Y para siempre. No te dejaré. Ni te desampararé. Yo estaré contigo. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Que tremenda promesa hermano. Yo no se cuanto agarran esta promesa. Pastor. A mi me han dicho que me faltaba. Vitamina B12. Esta es la vitamina B12. Perdón. Esta es tu vitamina B12. ¿Cuánto dicen amén? Alabe al Señor. Magnesio con zinc. Me faltaba. Este es magnesio con zinc. Este es el verdadero magnesio con zinc. Con esto vas a salir corriendo de aquí a ahora. ¿Cuánto pueden? Y vas a pararte en la esquina. Maranata. 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 Cristo viene. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Dice la palabra. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está delante de su pueblo. Desde ahora y para siempre. Porque no. Reposará. La vara. De la impiedad. Sobre la heredad de los justos. Porque no reposará la vara de la impiedad. Sobre la heredad de los justos. No prevalecerá. El impío. Sobre el justo. No sea que extienda los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos. Y a los que son rectos de corazón. Más a los que se apartan tras sus perversidades. Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Que la paz sea sobre Israel. ¿Cuántos alaban su nombre? El Salmo 138. En el verso 8 de la palabra de Dios. Es un verso muy conocido. Pero que vale la intención de repetirlo esta noche. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Siempre señalamos que no hay casualidades. Todo lo que sucede tiene un propósito. Todo lo que pasamos, aún los sufrimientos, las aflicciones. ¿Sabe a qué nos lleva eso? A ser sensibles. A ser sensibles. Un predicador o una mujer mensajera de Dios. Tiene que tener un corazón sensible. Tiene que haber pasado por estos momentos de sufrimiento y de dolor. Porque no se predica de cabeza. Con el corazón. Con la experiencia de la vida también. Por eso, la Biblia dice, andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero Jehová cumplirá su propósito en mí. En mí, en ti. En tu familia, en tus hijos. Tu misericordio Jehová es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Salmo 91, verso 14. Alabado sea el nombre de Jesús en esta noche. Siga adorando usted ahí. El Salmo 91, verso 14. Verso 14. Dice la palabra de Dios. Dios, por cuanto en mí, ha puesto su amor. Morando bajo la sombra de lo unipotente. Por cuanto en mí, ha puesto su amor. Nosotros hemos puesto nuestro amor en Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra vida está en Dios. Y que dice el Señor esta noche. Por cuanto en mí, has puesto tu amor. Por cuanto en mí, has puesto tu esperanza. Por cuanto en mí, has puesto, aleluya, tu vida. Tu futuro, tu esperanza, tu fuerza. El mañana. ¿Cuánto dicen amén? Por cuanto en mí, has puesto tu amor. Yo también lo libraré. Yo te libraré. Que tremendo hermano. Yo no te desampararé. El salmista decía. Aunque tu padre y tu madre te dejaren. Porque a veces los hijos también se van. A veces se va el esposo. O se va la esposa. Pero con todo, Dios va. Te recogerá. Claro que a veces vivir aparentemente solo. Sentimos un poco de soledad. Pero contigo está el Padre. Está el Hijo. Y el Espíritu Santo. Ahí está 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 el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Por cuanto en mí, ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto. O sea, Dios ha prometido que a sus hijos lo pondrá en alto. Pero mira, José. Sus diez hermanos no lo llevaban a José. Porque José tenía sueños de Dios. Y José andaba en rectitud y Jacob lo amaba. Porque era un buen hijo. El resto de sus hijos estaban un poco torcidos. No eran bien fieles. Mentían al papá. Y el papá llegó a amar a José. Cuando hay un hijo que anda derecho, que es alegría. El papá lo quiere. ¿Sí o no? No es que se gane el cariño. ¿Sí o no? Pero sus hermanos, ¿qué le tenían? Envidia. Lo querían matar. Y un día le echaron una cisterna pensando que había agua. Y no había nada. Estaba vacía. Y uno decía, qué lechero es José. Pensando que eso es suerte. No. Eso no es suerte. No existe la suerte. Eso sirva de tu cabeza. Esto que te está comprando tu guachito en Lotería Lima y Callao. Hay uno que tiene su tinca ahí entre medio de su Biblia. Cuidadito. Un día se le cayó la tinca a un hermano. No, pastor, es un separador de Biblia. No, es de tu tinca. Cuidado, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? No existe la suerte. Lo que existe es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. Mira, José, ¿dónde lo puso? Su hermano lo vendieron. ¿Y dónde terminó José? Siendo el segundo del faraón. Y cuando el faraón tuvo ese sueño, ¿se acuerdan? El faraón se despierte en su sueño asustado. ¿Qué significará? Las siete vacas gorditas, bonitas. Y luego siete vacas flacas, feas, enjutas. Y se comieron a la gordita y más feas se pusieron, más flacas todavía. El faraón estaba diciendo, ¿qué será eso? ¿Qué será? Llamen a los brujos hechiceros. Nadie podía interpretar. Y el copero dijo, me acuerdo allá en la cárcel, cuando tú me echaste, allá había un hebreo. Que él interpreta los sueños. A ver, anda, mándolo traer al hebreo. José te llama. Y ahí lo bañaron, lo peinaron, lo afeitaron seguro porque lo pusieron bien presentable. Y estaba Josécito ahí. Treinta años tenía José. Habían pasado trece años desde su sueño. Miren, el sueño se cumplió después de trece años. ¿Alguno han soñado? Ayer ya, hoy día seguro. No, hay que esperar también. Pastor, me soñaba que me comí un pollo entero. Alábele al que vive para siempre. ¿Cuánto alaban en nombre del Señor? Es que estos sueños eran de Dios, hermano. ¿Y sabe qué sucedió? Él interpreta el sueño. Siete vacas cortitas, siete años de abundancia del trigo. Y siete años, las vacas flacas de escasez. Él le dice, quinte la tierra, divídela en cinco partes. Haga despensas, guarde la cosecha y produzca todos esos siete años para el tiempo del hambre. Mire, resolvió la crisis económica de la nación más poderosa del mundo antiguo. No estudió en la universidad de Egipto. No sabía egiptología. No había estudiado en Babilonia. Había estudiado en la universidad de Dios. Y había sido formado en la enseñanza más alta. De la palabra de Dios. Y había logrado la sabiduría más alta. Que no había ningún erudito de ese tiempo. Pero mire, un hombre humilde que oraba, oraba tres veces al día. Mire. Pastor, yo como tres veces al día. Bueno, hay que orar tres veces al día. Así como come también tres veces. Otro come cinco veces, seis veces. Toma su desayuno, su medio desayuno, su almuerzo, su merienda, su media merienda. ¿No? Su cena, su media cena, hermano. Poder en Jesús. Dios mío. Cena como norteño, hermano. Bueno, no estoy en contra del norteño, pero. Los norteños, hermano. Tienen ese detallito, hermano. En la noche, el arroz. En la noche comen el invierno norteño, hermano. No sé qué es el señor. Dios mío. El arroz parece la cruz de Motupe, así. Un huevo. El cerro Motupe. ¿Cuánto alaban el nombre del señor? Un día fui a una campaña. Recuerdo cuando estaba por allá. Ya me iré un cuicito. Yo dije, gloria a Dios, un cuicito ya tremendo. Pero no, esa es la entradita, me dijo. Y no era un cuicito, era un cuicito, hermano. Parecía conejo. Dios mío. Dije, ya otra vez, ya no vengo mejor. Bendito Dios. Pero mire. Dice la palabra de Dios. En el Salmo 91. En el verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. ¿Y yo qué? Le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Cuando tú estás pasando la prueba. En la angustia. ¿Quién está a tu lado? Dios. Yo estoy contigo. A veces renegamos. No, en la angustia nadie está. No, me han abandonado. No. No. El pastor Juan Espíritu tampoco no se acuerda. No. El pastor Juan Espíritu está orando por ti. Está clamando. Pero dice yo estaré en la angustia. Cuando estás pasando por la prueba. Dice la Biblia pasarás por el fuego y el fuego no te quemará. ¿Cuánto dicen amén? Pasará por las aguas y no te anegarás. Pasaremos por la tribulación y él estará con nosotros. ¿Quién va a nuestro lado? El Señor. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Mire que tremenda promesa. Me invocará. Cuando tú clames. Dice. Yo te responderé. Qué lindo hermano. Cuando clamamos. Dice el Señor. Yo te responderé. Qué tremendo. Con él estaré en la angustia. Cuando estemos pasando la prueba. La tribulación. Cuando estemos pasando por el valle. Aleluya. La necesidad. Dice la Biblia. Claman los justos. Y Jehová. ¡Oye! ¿Cuánto alaban su nombre? ¿Cuánto alaban su nombre? ¿Cuánto alaban su nombre? Un día estábamos con mi esposa cuidando la casa de nuestros pastores que viajaron. Estábamos arreglando su casita. Aprovechamos para limpiar. Para la red. Todo. Adelantándome. Cuando llegaron otros pastores. No. Pensaba que se había equivocado de casa. Porque la casa estaba totalmente diferente. Lo habíamos arreglado. Y uno de esos días tenía ganas de comer uva. Y esas uvas. Ricas. ¿Y sabe a quién trae el Señor? Al más tacaño de mis compañeros trayendo uva. Al más tacañete. Que no compra plátano para no botar la cáscara. Con eso te digo todo. Él me viene trayendo uva hermano. Ese fue un milagro. Porque el más tacaño. Y él no era cristiano. Sino que era un compañero de trabajo. Fue un milagro que él venga trayendo uva. Yo había orado Señor Queruba. Y suena la puerta y aparece. Ese es mi compañero que tenía cara de puño tacaño. Así como algunos aquí. Y a él lo tocó el Señor hermano. Trayéndome uva hermano. Eso fue el milagro más grande. Señor. Has tocado a este hombre corazón de piedra. Te da cuenta. Miren. Miren lo que hace Dios. Claman los justos. Y Jehová. Responde. Yo estaba ahí en la salita el otro día. Hace unos meses. Yo tenía un hermano en una iglesia que yo pastoreé. Un hermanito que está en el cielo. Que su familia era de Alemania. Son de Alemania. Sus hijas. Sus hijos se han casado en Alemania. Viven allá. Y cuando él estaba en vida. Me mandaba. Él traía los chocolates riquísimos hermanos. Esos chocolates europeos. De Alemania. Venían. Riquísimos chocolates. Claro que el cacao es del Perú. Y allá nomás lo procesan. Luego lo mandan empaquetado. Porque ya no hay cacao. Esa es la verdad. Y acá se mandan para allá. Y ellos lo mandan ya procesado. Y yo estaba ahí. Y la salita me acordaba. Uy, esos chocolates. Pasó cinco minutos. Sonó el timbre. Y viene la nieta. La nieta ya casada. Del hermano. Y me dice. Pastor. Acá hay unos chocolatitos de Alemania. Me dice. Pasaron cinco minutos. ¿Está escuchando tú que quieres claudicar al Señor reprende al Señor? Estos caballeros tienen que alabar acá. Alaba a Jesucristo. Miren lo que el Señor hizo en cinco minutos. Y un día estaba yendo a 28 de julio a la huicina central. Y ese tiempo yo también era parte ahí del trabajo oficial de la obra. Y recuerdo. Y decía. Me acuerdo esos chocolates. Qué rico. Y estoy llegando. Y la secretaria me dice. Pastor. Le han mandado de Alemania. Me dice. ¿Usted tiene familia en Alemania? Y una hermana había mandado ahí. Unos chocolates. Y unos pañuelos grandes. Me dice. Pastor. Para que usted come estos chocolates. Y siga orando por Alemania. Porque Alemania le está esperando. Me dice. Mire hermano. Yo en el camino estaba deseando. Llego. Y ahí está el chocolate. Y el otro día estoy yendo en un carro. En un taxi. Que tenía justo para la carrera. Y por ahí están vendiendo su chocolate. Y había unos triángulos de Donofro. No se ha visto esos chocolates de triángulo. Se han comido. Y yo mirando. Y el señor. Bueno. Cerré mis ojos. No voy a poder comprar. Bueno. Mejor no miro. Y comencé. Y el chofer se detiene. Me dice. Caballero. No querés comerte un chocolatito. Hay bastante tráfico. Te vas comiendo. Y sabe que amigo. Te invito caballero. Me dice. Vamos comiendo. Mientras está el tráfico demorando. Ya es tanto que insiste. ¿Qué voy a hacer? Ya. Mire. Porque Dios conoce aún. El deseo. De tu corazón. Antes que esté la palabra en tu boca. Él ya sabe. De que tú tienes necesidad. Ese es el Dios que todos lo saben. Por eso dice la palabra de esta noche. Me invocará. Y yo. Le responderé. Qué lindo es. Recibir la respuesta de Dios. ¿Sí o no? Me invocará. Y yo. Le responderé. Con él estaré yo en la angustia. O sea. Cuando estés pasando. La prueba. ¿Quién está a tu lado? Señor está contigo. Tranquilo. No pierdas. La fe. No dejes que el enemigo te confunda. Cuando vengan esos hordardos. Hay que reprenderlo. Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Jehová me ayudará. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida. No dará larga vida. ¿Cuánto quieren tener una vida larga? Claro. Hemos llegado a los 120 como Moisés. Para seguir predicando. Seremos de larga vida. Y tendremos paz. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré. Mi salvación. Porque yo. Te salvaré. Yo te ayudaré. Yo. Te sustentaré. Alimentaré. Que tremendo hermano. No sé cuánto se gozan con esto. No sé cuánto se gozan. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Él está aquí en esta noche. Y cual sea tu necesidad. Con la que tú llegaste. Si tú abres tu corazón. Esta noche. Él entrará a tu corazón. Y Él. Limpiará. Sacará algo que no vale. Hará de ti una nueva criatura. Por eso en esta noche. Ponte de ti un momento. Y ahí con tus ojos cerrados. Y tu corazón abierto. Dile. Señor. Aquí está mi vida. Cual sea tu necesidad. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer. Cual sea tu necesidad. Cual sea tu carga. Amigo que llegaste. Sé que esta noche. Por primera vez. Abre tu corazón al Señor. Y dile Señor. Entra mi vida. Cual sea tu necesidad. Acá hay un altar. Dar un paso. Y estamos cantando ese coro que dice. Una mirada de fe. Una mirada al Señor. Es la que puede. Cambiar. Al pecado. La mirada al Señor. Es la que puede. Salvar al pecado. La mirada de fe. Venga Jesús esta noche. Cual sea tu necesidad. Cual sea tu enfermedad. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Él te perdonará. Él te perdonará. Porque una mirada de fe. Es la que. Puedes salvar. Adórale. Y si tú vienes. Él no te echó afuera. Jesús. La puerta se abre. Para que tú entres por ella. Cual sea tu necesidad. Cual sea tu enfermedad. Es la que. Es la que. Es la que. Te puede. Te puede. Salvar. Ahí con tus ojos cerrados. Tu corazón abierto. Dile Jesús. Jesús amado. Dile Jesús. Jesús. Mi amado Jesús. Mi amado Jesús. Dile. Tú me amaste. Tú me amaste Jesús. Tú me amaste. Tú me amaste. Por eso fuiste esa cruz. Cargaste mis pecados. Te traigo mi vida. Te ofrendo mi vida. Haz de mi vida. Lo que tú quieras hacer. Toma mi vida y mi corazón Jesús. Entra a mi vida. Cámbiame. Transformame. Rompe mis cadenas que me atan. Que impiden que yo reciba tu bendición. Ayúdame Jesús en esta noche. Entra a mi corazón. Cámbiame. Múdame. Límpiame. Rompe mis cadenas. De vicio, alcohol y droga. De odio, deseo de venganza. De temor. Salen. En el nombre de Jesús. Te recibo. Con mi Señor. Con mi Salvador. Limpia mi mente, mis pensamientos. Quita toda duda. Todo temor. Sáname de toda enfermedad. Sáname de toda dolencia. Sáname ahora. Dame vida. Para servirte. Padre mira a tu pueblo. Mira. Mira a tu iglesia. Mira. A hombres y mujeres. Que han llegado a ese altar. Yo ligo sus vidas contigo. Hacia el cielo. Para siempre. Derrama la paz. Sobre sus corazones. Bendice cada familia. Cada hijo. Hijo que están lejos de Dios. Esposos, esposos, esposas que están lejos. Comienza a traerlos a tu redil. Comienza a extender tu mano. De gracia y de amor. Bendice, Padre. Bendice a tu pueblo. Derrama bendición sobre tu pueblo ahora. Esa paz, la paz. La paz que el mundo no puede darla. Pero que tú derramas esta noche. En el nombre de Jesús. Y si tú vienes a Cristo. Jesús. Él te perdonará. Porque una mirada de fe. Es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús. Él te perdonará. Porque una mirada. Porque una mirada.